nuevamente con ustedes estamos acá para compartir un poco de lo que hemos aprendido la semana pasada hablamos acerca de aprender y volvamos a tener otro tema muy importante para la vida como lo es elegir gracias por elegir estar con nosotros muchas gracias por elegir estar aquí vamos a estar con ustedes compartiendo en esta oportunidad acerca de elegir y elegir y escoger pues son sinónimos verdad y qué es elegir Sandra bueno mira según el diccionario dice que es escoger es preferir a algo preferir algo o alguien para un fin estoy seguro que usted tiene que hacer elecciones a diario eso es a diario levantarse es una es una elección que te vas a poner de ropa es una elección ir a hacer ejercicio es una elección que vas a comer es una elección y no te pregunte qué quieres comer y dices no sé te dan el menú y luego terminas comiendo lo que no quieres qué vas a comer tú qué pediste y tú qué pediste pollo ay no sé qué escoger cordero y es una tienda de comida de carne y le dices y no tiene pescado no buscas una opción que no hay exacto no sé si le ha pasado que a veces pide algo que ella sabe que no hay simplemente porque no sabe o hacer una elección de la selección que hay para escoger bueno es muy importante que tomemos nuestra oportunidad que tenemos al hacer elecciones estaba leyendo y Aristóteles decía que existe una cosa que impide el elegir a ver dice explícame qué es eso que nos impide elegir sabía usted que hay una cosa que le puede impedir a la persona en elegir verlo es la ignorancia la ignorancia es lo único que nos impide el elegir todos tenemos el privilegio de hacer nuestras opciones de escoger lo que queremos hacer decir hablar comer decirnos dónde queremos trabajar etcétera verdad en la escritura de deuteronomio 30 19 nos fue dicho escoge pues el camino de la vida o el camino de la muerte eso suena fuerte pero Dios nos ha dado ese privilegio como lo llamabas tú ese libre albedrío que nos dio nuestro creador para vivir día con día en nuestro caminar a diario y es algo que tenemos que poner en práctica elegir y si no eliges por ignorancia estamos en un problema verdad si porque si tú no eliges alguien va a elegir por ti por supuesto entonces estás estás dando tu oportunidad hacer de estar sintiéndola para que otro escoja por ti mira esto que hay un libro del doctor Victor Frank él es un médico judío sobreviviente del holocausto y él dice esto él dice al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa su libertad de elegir la actitud que va a adoptar frente a cualquier situación y decidir su propio camino así es es mi decisión verdad es su decisión que yo pueda elegir entonces ese es un derecho es un privilegio que yo tengo como ser humano así es ahora bien hay personas que viven a la deriva sí o no así es a la imposición de alguien más sobre sus vidas así y lo aceptan como una verdad o van al son que les toquen dirían en nuestro país verdad y pero no es así allá es terrible eso también no es necesario no es eso como Dios lo estableció o sea nos ha dado la oportunidad de poder escoger cómo queremos vivir dónde queremos vivir con quién queremos vivir cada uno tiene la elección tiene la oportunidad de elegir sí muchas veces gente confunde lo que es elegir y decidir son dos cosas distintas y no se pierda nuestro segmento siguiente porque entonces vamos a estar hablando acerca de eso de decidir sí eso 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 va a estar bueno eso va a estar bueno no se lo pierda pero volviendo a lo que es elegir porque no elige la gente a veces porque están cómodos y no quieren probar cosas nuevas sí no quieren experimentar porque ay quién sabe qué va a pasar por el miedo por acá por miedo el miedo y la comodidad y qué va a pasar y y así como que pero 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 no mejor así lo dejamos mejor no mejor no porque es que no sé qué o sea claro ninguna persona conoce lo que va a venir nadie sabe ajá pero qué prefiere vivir si está viviendo mal quiere seguir eligiendo pero fíjate vivir mal el salmo el salmo nos enseña en el salmo 25 encontramos de que dice cuando nosotros pedimos a Dios de su sabiduría él nos va a enseñar a hacer una buena elección entonces tenemos temores de elegir lo que no es correcto y damos sabiduría que él va a dar para saber elegir lo correcto pero no nos quedemos de brazos cruzados esperando que alguien eliga por nosotros sí actuemos sí yo hice una elección en mi vida y yo elegí no ser maltratada más así yo elijo no ser maltratada esa es una elección mía el que tendrá la tuya otros tendrán otras me gustaba el otro día que también compartías que habías habías determinado de que ibas a no ibas a dejar que nadie te ofendiera o sea sí verdad y porque ibas a escoger que claro que lo que viniera los datos que pudiesen lanzar contra ti ibas a escoger que los ibas a ignorar verdad que no ibas a dejar que eso te hiciera el daño sí por eso digo es una elección a no ser maltratada verdad es algo que yo he decidido o sea yo puedo vivir rodeada de personas pero en un momento yo ya elegí eso atrás y suceda lo que suceda a mi alrededor hay cosas que yo no voy a permitir y los sigo amando verdad puedo seguir amando a las personas pero muchas cosas que yo ya elegí que son cosas que no voy a permitir en mi vida así es hice elecciones y las tengo y las sostengo muy bien felicitaciones por ello Sandrita y eso también nos motiva a nosotros para que no sé si para usted pero para mí me motiva para hacer la misma elección también verdad y no dejar que me hagan daño así eso es muy sabio eso es muy sabio es un privilegio pues muchas gracias por la oportunidad de este momento de este tiempo esperamos que puedan meditar un poquito en sus elecciones en su vida verdad las motivaciones para hacer buenas elecciones bien amigos entonces gracias por su sintonía no se pierda el próximo segmento estaremos hablando acerca de las decisiones hasta la próxima hasta la próxima chau